El siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canal E. Política. Ni Medellín ni México. El gobernador Ricardo Colombi defendió su actuación ante el procedimiento de la Policía Santa Fecina en Goya y afirmó que en el pueblo de Itatí no se vive de la droga. También destacó inversiones en salud pública y seguridad al entregar ambulancias para hospitales y equipamiento para la policía y el servicio penitenciario. Inician capacitación en uso de la boleta única electrónica. El jueves a las 10 se reúnen apoderados para aprender en detalle el uso de la máquina que imprime la boleta única electrónica. Para el 4 de junio, éstos tendrán la responsabilidad de trasladar ese aprendizaje a militantes y ciudadanos. Estatales cobran con aumento. Unos 75.000 agentes entre pasivos y activos comenzarán a percibir sus haberes con los incrementos escalonados que instrumenta el Gobierno de la provincia. El cronograma finaliza el jueves. Información general. Duplicaron denuncias por arrebato. Vecinos advierten que en los últimos tres años los reclamos por inseguridad han aumentado en un 100%. Los ciudadanos se organizan y piden medidas preventivas a funcionarios municipales y provinciales. Comerciantes piden rebajar impuestos. El reclamo nace en vista de la desventaja que la proximidad con países como Paraguay o Brasil implican para la actividad. Desde la PIC apuntan a que esos países hay mejores precios por ser menor la presión impositiva. También a partir del 1 de abril se habilitará una página online donde los dueños de estaciones de servicios deberán informar sobre los nuevos aumentos en combustibles. Y se suman nuevas máquinas para continuar con las nueve cuadras que se agregan al sistema de estacionamiento medido en el microcentro. Policiales. Motociclista con fractura de cráneo. Un hombre perdió el equilibrio, chocó al parterre y cayó sobre el pavimento. Fue hospitalizado en grave estado. Persecución y arresto. Efectivos de investigaciones de la Comisaría Primera vieron a un sujeto merodeando cerca a un supermercado. Se negó a frenar la moto en la que iba y trató de escapar. Lo siguieron por 10 cuadras y podría tratarse de un autor de varios arrebatos de carteras y que las víctimas son mujeres. Además, en Diario Popular, toda la alternativa de la previa al partido que disputará mañana la selección argentina de fútbol en la altura de La Paz ante su par de Bolivia. Desde la redacción de Época, para Canal E, Rubén Orlando Jiménez.